Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente municipal de Paracho, Nicolás Zalapa, consideró que la Federación y el Estado deben revisar a conciencia la situación de las autodefensas para que no se afecte a las comunidades indígenas y se respeten sus usos y costumbres. Es un tema que se tiene que revisar muy consensudamente. ¿Por qué? Porque afecta a nuestras comunidades. Hace unos días teníamos una manifestación de la comunidad de Nurío, ahí en la cabecera municipal, en Paracho, porque justamente una policía rural de otro municipio llegó a la comunidad de Nurío y hirió a una persona. Y pues bueno, esto por supuesto que enojó a la comunidad porque se sienten pues agredidos, afectados. En entrevista se veró que la desestabilización que enfrenta nuevamente el Estado se debe a la falta de coordinación entre las autoridades. Yo creo que si existiera la comunicación entre todos los órdenes de gobierno, pues a lo mejor pudiéramos evitar muchas situaciones como las que hoy se están dando. Asimismo dijo que él firmó la conformación del mando unificado con la única condición de que se respeten los usos y costumbres de las comunidades. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV.